El pasado domingo, 5 de mayo, cumpleaños de Luffy, yo junto a otros nakamas pusimos el mundo patas arriba. Como se hizo popular en toda Europa, posiblemente en todo el mundo, Toy Animation organizó por el cumpleaños de Luffy y el 25 aniversario del anime de One Piece, varios puntos de encuentro en toda Europa, en diferentes países, repartidos para que los nakamas de cada uno de estos países pudiéramos ir a esos encuentros y disfrutar todos juntos de este cumpleaños de Luffy. Los países desafortunados fueron España, Inglaterra, Italia, Alemania y Francia. Y viendo todos los patrocinadores que había dentro de este proyecto, como el propio Toy Animation, Crunchyroll, Aviestai, Funko Pop, varias marcas muy potentes, pudimos pensar que esto iba a ser algo increíble, algo pues sin precedentes a nivel presencial, primer gran evento de Toy Animation en Europa. Obviamente el hype estaba por las nubes, sin embargo, tanto Josepe, One Piece España, como yo, no solíamos que algo tal vez no podía salir del todo bien. O no simplemente que no fuera a salir del todo bien, sino que realmente no iba a ser capaz de superar las expectativas que todos los nakamas, ya no solo de España, sino de toda Europa, nos pusimos pues respecto a este gran evento. Con lo que decidimos montar una quedada. Una quedada la cual pues era media hora después del inicio de este evento, el cual no tuvo ningún tipo de pista, no sabíamos que iba a haber hasta el momento presencial en el que teníamos que estar ahí. Con lo que no se sabía hasta el último minuto literalmente si iba a ser un éxito, un fracaso o algo normalito. Sin embargo, ya sabéis que Josepe y yo pues somos creadores de contenido los cuales nos gusta llevar a la comunidad a un espacio físico y hacer pues que esa sensación de lo que es One Piece podamos llegar a vivirla dentro de los límites de la realidad. Y nos encanta llevar a sitios físicos a toda la comunidad, hacer el tonto, disfrutar, cantar, reír, jugar, regalar cosas. Entonces nosotros sabíamos que por nuestra parte todo iba a estar perfecto. Teníamos mucha curiosidad que es lo que nos íbamos a encontrar en este caso en Madrid, en el centro comercial Príncipe Pío. No fue especialmente agradable la sorpresa cuando nos encontramos con que lo único que había preparado era un inflable de Luffy en cuarta marcha. Y esto se extrapoló a los demás países, a excepción de, si no me equivoco, Italia, en Milán, que sí que se montaron una especie como de mugiwara store que la verdad que fue espectacular según lo que he visto en las imágenes. En los otros cuatro países hubo hinchables, uno del Year 5, otro en Year 2nd, otro en Year 3rd y uno en Year 4th como es en nuestro caso. Y fue lo único que había y se veía en la eterna y gigantesca cola que había la cara de decepción de la gente, un enfado bastante generalizado debido a que se creó mucho hype y hubo mucha gente que viajó de diferentes lugares de España, desde Málaga, desde Mallorca y desde otros sitios para este evento al cual no se sabía a qué iban. Y entonces es cuando José P. y yo decidimos ponernos a la comunidad a las espaldas y esa gran quedada que hicimos fue una locura. Gracias a FRT, una marca de accesorios gaming que tiene la licencia de One Piece y nos dieron bastante material de la Nintendo Switch, de la PlayStation y demás para poder repartir entre toda la gente, entre mucha gente de la quedada pues haciendo sorteos, tirándolo al aire y el primero que lo coja demostrando quién sabía más de One Piece. Hicimos un evento súper divertido donde no solamente regalamos cosas sino que cantamos el saque de Binks. Cantamos el cumpleaños a Luffy, algo pues que nosotros creo que debíamos hacer, ¿no? Estábamos todos juntos ahí porque era el cumpleaños de Luffy, 5 de mayo con lo que, que menos que cantarlo. Y aquí lo tuvimos, inserto vídeo. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. El evento acabó siendo mágico, tanto Giuseppe como yo, como Katana del Sensei que también estuvo, otros creadores de contenido y sobre todo, y lo más importante los nakamas, la gente, la comunidad que fue ahí por ese evento acabó saliendo con una sonrisa de esta situación y es lo que nosotros queríamos. Y de hecho se vio reflejado totalmente en el feedback que dieron a Toy Animation y a nosotros mismos la gente por redes sociales, que no paraba de haber comentarios los cuales constantemente eran, pues, echando un poco de mierdecilla a Toy Animation mientras que decían que nosotros habíamos salvado este evento. Y esto incluso ha llegado a oídos internacionales, porque desde la propia cuenta de Toy Europa, de Toy Animation en Europa, ha habido gente hablando en inglés, comentando que hubo cierta gente, fans, creadores de contenido en España que animaron este percal, el cual pues en el resto de Europa no debió de ser así. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Por un lado, sentir el enorme orgullo que supone no solamente lo que Josepe y yo hemos sido capaz de convocar sino que vosotros hayáis venido aquí, hayáis estado por la labor de disfrutar, de reír, de seguirnos el rollo cantando, haciendo fotos, etiquetándonos por todos los lados y sobre todo ya lo que quiero llegar es que esto, quiero que Toy Animation no se lo tome ni como una amenaza, ni como que somos competencia ni nada del estilo sino que somos aliados. Esta quedada la hicimos en el mismo lugar donde era el evento de Toy Animation podríamos irnos a tomar por culo haber dejado eso vacío y que hubieran quedado en evidencia y sin embargo fue todo lo contrario, lo hicimos en el mismo sitio para que la gente se juntara para que Toy Animation pudiera hacer fotos, grabar vídeos, que vieran que realmente la comunidad de One Piece en España, si no es la más grande de Europa, es la segunda o tercera como muchísimo más grande de Europa, pero que desde luego somos gente muy fiel a One Piece que tenemos una comunidad increíble y que queremos hacernos notar, queremos que Toy ponga el ojo en España ponga el ojo en los creadores de contenido y que nos vean en nosotros, no unos enemigos a tumbar sino unos aliados a los que dar la mano, unos aliados a los que decir vosotros, o sea, creadores de contenido en nuestro caso, con el poder que tenemos de mover a la gente y los recursos que tiene Toy Animation podemos juntarnos y hacer unos eventos 20 veces mejores de lo que fue este evento de Toy por eso mismo Nakamas quiero que vosotros también participéis en este movimiento y me encantaría convocar algo así como un llamamiento, ¿de acuerdo? ya sea en Instagram, mediante historias o publicaciones, ya sea en Twitter, sea donde sea quiero que Nakamas pongamos este hashtag comentando lo que queráis pues lo que se os ocurra, alguna foto de los que estuvisteis en el evento algo incitando a que Toy Animation se anime con todo esto quiero que pongáis este hashtag de aquí hashtag ToyAnimate básicamente para intentar fomentar esa unión entre Toy Animation y los creadores de contenido que tanto aman el trabajo que hace Toy Animation y que creemos que puede ser espectacular y ahora hablando ya solamente del evento de lo que nosotros conseguimos montar creo que fue legendario, creo que fue un momento en el que la gente si os fijabais constantemente había sonrisas tontas porque somos expertos en hacer el gilipollas fue algo precioso, fue algo que no sabíamos cómo iba a empezar en qué iba a acabar y resultó ser pues pura felicidad Josepe y yo hablábamos después del evento y teníamos una sensación de satisfacción que pocas veces han pasado, a mí solamente me ha pasado con el Nakama Fest poco más una sensación de decir de la nada de lo que iba a ser gente que vino desde, insisto, desde Mallorca que ha cogido un avión para venir a Madrid para este evento y encontrarse con un hinchable de Luffy que ni en Year 5 tan siquiera en Year 4 pues esa persona, la cual se hubiera vuelto enfadada literalmente, consiguió sacarse una sonrisa consiguió tal vez, si te descuidas pues volverse con un paquetito, con una recompensa de Luffy que trajimos también, entre varias otras recompensas algún accesorio gaming de FRT cualquier cosa que realmente pues hizo que la experiencia mejorara muchísimo y que hubiera valido la pena el haber venido hasta Madrid esto algunos lo sabréis y otros no pero Toy Animation creó una página exclusiva para el cumpleaños de Luffy vamos a compartirla porque hay cosas muy chulas que comentar perdonad que la feed ahora sea un poco sosa pero es la de los directos que he quitado algunas cosillas, de acuerdo aquí tenemos la página web oficial es una página pues bueno que está muy bien montada y que aquí pues ya hay como un feedback, de acuerdo de todas las ciudades, de Milán, de cómo fue, de Berlín de Londres, de Madrid y de París las principales países y capitales donde sucedió todo esto vais a ver un tema bastante notorio aquí de diferencia, de acuerdo todo esto, toda esta gente que veis aquí, ¿vale? veis que es un evento bastante grande, que había mucha gente estas primeras imágenes, no de casualidad son las de Madrid son las que nosotros montamos ahora vamos a ver cómo son las demás, ¿vale? en Berlín, por ejemplo vais a ver que no hay especialmente fotos donde hay mucha gente de fondo sino que son concretamente pues bueno, pues algunas personas alguna decena como mucho de personas sobre todo cosplayers sacándose fotos pero si os fijáis son fotos como más artísticas centradas en pocas personas posiblemente porque no hubo mucha gente lo mismo vemos en Londres donde pues son fotos más individuales de gente pues que de vez en cuando sí que puede dar a pensar que hubo gente obviamente, no fue un fracaso me imagino pero que son más individuales si os fijáis, ¿no? pues así es con todo pero de repente, insisto vamos a Madrid y vemos que todas las fotos bueno, todas no pero muchas de las fotos son de gente pues de mucha gente de mucha gente alzando los sombreros de paja y demás y de hecho, bueno pues aquí tenemos a un quinto emperador mirando la cámara en plan de... de nada, chicos es más hicieron un vídeo que me parece bastante bonito y que pues bueno creo que... hostia que me peta el oído creo que merece la pena verlo ¿vale? para ver un poquito cómo fue el evento y vais a ver que incluso el propio Toy Animation tomó... tomó... prestadas entre comillas imágenes de... de lo que ya fue nuestra quedada que obviamente no queríamos eclipsar su evento por eso mismo lo hicimos ahí para que ellos pudieran grabar cosas pues... mirad cómo... cómo fue el evento en gran medida gracias a nosotros aquí estamos viendo bueno pues aquí estos aplausos este todo obviamente era gracias o sea que estábamos nosotros ahí montándolo esto es una... esto es una de las pedras papel o tijera que se... que hicimos nosotros para ver pues a qué... a qué persona le tocaba un premio aquí estoy yo literalmente este soy yo este zumbo de aquí este zumbo de aquí a ver si lo puedo ver un poco mejor aquí me tenéis con esta cara de loco pues haciendo a saber qué aquí estaba con todos los nakabas que reunimos aquí estamos todos cantando el cumpleaños feliz a Luffy y de hecho a ver no es por ser eh... desprestigiador pero veis esta plataforma de aquí este trozo de plataforma aquí estaba el Luffy Yard 5 mirar... o sea Yard 4 mirar todo el mundo a donde estaba mirando a la quedada aquí estamos en resumen con creces el de Madrid gracias a nosotros y a vosotros fue el mejor de todos los eventos de Europa y con esto insisto no quiero llegar a hacer competencia Toy Animation no quiero desprestigiarlos no quiero hacer nada más allá de decir Toy tenéis la oportunidad de colaborar conmigo con Giuseppe con varios creadores de contenido que os vamos a hacer que esto sea 20 veces mejor así que hashtag Toy anímate espero que os haya gustado este vídeo no pude grabar muchísimos fragmentos no pude hacer muchísimas cosas obviamente mientras estábamos en la quedada porque estábamos encargados de hacer un poco el mono y el gorila pero desde luego fue un éxito increíble y desde luego si Toy Animation sigue haciendo cosas y no cuenta con nosotros que no se preocupe porque seguiremos haciendo quedadas para vosotros no por Toy Animation sino por vosotros los que estáis aquí que queremos que tengáis un buen momento queremos todos juntarnos estar con nosotros estuvimos después de la quedada estuve junto a Josepe dos horas enteras prácticamente sacando fotos firmando autógrafos y todo con vosotros porque es lo que realmente queríais también y creo que es lo interesante así que realmente y esto va para vosotros Nakamas no para Toy Animation si hay eventos de Toei por España confiad porque si podemos iremos y la liaríamos gordísima liaremos cosas que seguramente Toei no haga a no ser que quiera contar con nosotros que entonces esto será la bomba definitiva pero Nakamas no os preocupéis porque los eventos de One Piece en España ya han llegado con este primer evento han visto el eco que hemos hecho van a repetir más y sea o no sea con nosotros ahí estaremos para haceros disfrutar de un gran momento así que Nakamas hashtag anímate Toei si os ha gustado el videito también pues regaladme un likecito y suscribíos si todavía no lo estáis para ayudarme a seguir creciendo y Nakamas nos vemos pronto con muchos más eventos más sonrisas y momentos igual o más especiales que lo que fue esta gran quedada un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!